No, tranquilo, voy a re... ¿Qué, güey? ¿Qué me ves? ¿Qué de qué? ¿Qué me ves? ¿Te gusto o qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Soy que te veo nomás? ¿Eh? ¿Qué? Estuvo bueno, güey. ¿Qué anda? ¿No te puedo mirar o qué? No sé, no sé. ¿Te crees superior a mí o qué? No, chiquito, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres problemas? Lo que quieras. ¿Sí quiero? ¿Sí? ¿Qué? ¿Quiero mirarte, pues? ¿Te gastas o qué? No. ¿Cómo que? Mirar así de gratis. ¿Qué? ¿Me vas a cobrar? Te doy 10 pesos, habla. ¿Eh? ¿10 pesos? ¿10 pesos la miradita a media hora? ¿Mil? ¿Mil? Pero mil todo el día. Te miro todo el día. Y te sabroseo. Y te sabroseo. ¿Todas las noches? Todo. Un sprint. ¿Qué te parece? Ya, pues. Qué rico. Habla. Pero un abrazo para probar primero. Arre. Ya, pues. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Un abrazo de verdad? Sí. ¿Siempre? ¿Un besito? ¿A cuánto el besito? A mame. ¿2,000? No, mame. ¿5,000? Ahorita vas a dar un estado de la... ¿Ocupa de tener ese tatuaje? ¿Sí me entiendes? Ah, ya. ¿Te vas a hacer un tatuaje? Sí. Un 2,500 lo mínimo. ¿Qué quieres, eh? ¿Pero con lengua incluida o sería más caro? No, pues ya se quiere la lenguita ahí, pero no sé. 2,600 es para que veas que todo el cuento. Me parece, me parece. 2,600, pero a 6 cuotas. ¿Puede ser a 6 cuotas? ¿Es 2 años? 2 años. ¿Puedo ganar intereses? Claro, de repente ya 3,000 que termine. ¿Qué te parece? No, mejor de hacer bien poquito. Ya, 5,000. Nada. ¿Es un trato? Sí. ¿Qué edad? ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, ay, ay, yo soy Roberto. Riman nuestros nombres. Hola, hola, Roberto. Sí, tiene culo abierto. ¿Cómo están, amigazos? Estamos de vuelta en Guadalajara y vamos a hacer la segunda parte de Mirando Agresivamente a Desconocidos. Ojalá consigamos reacciones épicas. Así que vamos a ver qué tal reacciona la gente del día de hoy. Son menos como de la uni. No sé. A ver, aguanta, güey. A ver, aguanta, hay un baboso aquí que estoy quedando bien. ¿Está bien o qué, güey? ¿Por qué me insultas, bro? Porque te me quedas viendo así como jugoso. ¿Solo es una miradita, amigo? Mirar no es pecar. No es una miradita, no, hombre. Te lo veo. ¿Pero por qué te escapas, amigo? ¿Me tienes miedo o qué? ¿Mierda de qué, güey? A ver, aguanta, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué? ¿Qué tal, güey? ¿Nada? ¿Por qué? Me voy a pasar así muy loco. ¿Qué tal, güey? Traigo toda la actitud, nomás. ¿La actitud de qué, güey? De mirarte a los ojos. ¿Y por qué o qué? ¿Quieres problemas o qué puedo, güey? Quiero tu mirada. Ah, cabrón. ¿Y qué onda? ¿Qué haces aquí o qué? Quiero tus ojos. Ajá. ¿Y por qué así o qué? ¿Qué onda? Dame uno y te digo. ¿Un ojo? Sí. ¿Por qué o qué? Ah, porque eso es muy salsa, güey. Nos dice que un ojo y que sabe qué, güey. ¿Qué? ¿Qué ni ves aquí? ¿Qué ocupas o qué? ¿Qué ocupo? ¿Mirarte, güey? ¿Eh? Quiero mirarte. ¿Mirar lo qué, güey? ¿Estás bonito? ¿Tú bonitos ojos, güey, amigo? ¿Qué? ¿Bonitos ojos? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres a la verga, güey? 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 ¿A dónde, dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿No me estoy diciendo nada, amigo? Sí. ¿Por qué te me quedas viendo así bien verga, güey? ¿Me gustaste, güey? ¿Algún problema? No, pues de una letiva esa onda, güey. ¿Qué onda que traes? ¿Puedo hacerte cambiar de opinión, ah? No, no, no. ¿Qué puedes, güey? ¿Quieres que te pegue una verga, güey? ¿Sí? ¿Ah, pero en mi cuarto? No, vete a la verga, güey. ¿Por qué? No mames. No, 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 güey, a ver, pero ¿qué pedo? ¿Quieres pedo? ¿Qué, güey? ¿Tú quieres pedos? Sí, güey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pues bien loco, ¿qué, güey? Ando bien loco, amigo. Habla. Pues sí. O sea, es una seria, güey. Yo te digo, yo respeto a la verdad, pero pues ¿qué onda? ¿Sabes dónde encuentro una chiqui babies por aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es bien vergas o qué, güey? ¿No? ¿Solo te estoy mirando, amigo? ¿Es un pecado? ¿Es un pecado? Sí, pues a mí sí, puto, ¿cómo, güey? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? Porque sí, güey, a mí no me dan los pecos, güey. ¿Pero por qué te pones así, güey? ¿Solo te estoy mirando, güey? Ah, güey, pues... No me ves así, güey. ¿Por qué? Mira cómo te miro. No te pasas de verga, güey. Mira cómo te miro. No encuentro babies contigo. No, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda de qué? Pues tú, ¿qué onda? Pues ve con esas leyes, porque conmigo no, güey, pues... Sí, pero, ¿qué? El que te hago cambiar de parecera, ya vas a ver, ya. ¿Ya un abrazo? No, güey. ¿Por qué? ¿No te gusta dar amor? No, güey. ¿Nada de amor? No, güey. Hay que hacer la guerra, entonces. Tú, güey, ¿qué onda? Pues te la quedas viendo bien acá, güey. Sí, pues. ¿Eh? No te hagas tu trato, güey. ¿Qué? Quiero mirarte, amigo. Está bien, mírame. Está guapo, ¿qué, güey? Está guapísima, amigo. Gracias, carajo, pero, pues, ahora estoy, no me miro así. Yo te miro como quiero, amigo. ¿Ah, sí o qué? Sí. ¿Sí o qué? Sí o qué. ¿Quieres una lección o qué? No, no. Te pague la verga, güey. Te voy a mirar la verga, güey. A ver. A ver qué, güey. ¿Quieres un problema? A ver qué, güey. Lo que quiera, amigo. Ya se la sabe. ¿Lo que quiera? Lo que quiera, perro. Ya se la sabe. ¿Quiero un besito, perro? ¿Qué quieres? Un besito, está bien. ¿Está bien un besito? Sí, no. ¿En la boca o qué? Como quieras. ¿Que si le entras a todo? Lo que sea. ¿Ya, perro? ¿Que a ver, ahorita o en la noche? Ah, ¿qué, ahorita? Está bien, padrino. No, no, yo quiero mi besito. Ya me dejaste con ganas, ¿ya? ¿Un abrazo? Un abrazo, está más chido. Hay que repartir amor, ¿no? Hay que hacer el amor y no la guerra. Exactamente. ¿Hacemos el amor en la noche? ¿Quieres un besito? No, ve, hasta la verga, ve. ¿Un besito, perro, un besito? No, ve, ve. Ve, ve. ¿Por qué? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Está buscando cualquier cosa para conversar conmigo o qué? Como quiera, no. ¿Como quiera yo? Ya, pero sí quiero, sí quiero. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, déjame, déjame, me quito la mochila. Para estar iguales o qué. ¿Me quito el polo? ¿Todo bien o qué, cari? ¿Todo bien? ¿Pero por qué tiras tu polera? No, no sé, ve. Estoy en agosto y llegas acá, tirándome de los ojos, sabe que tanto mamada. Queriendo te dar un besito, pero no me dejas, amigo. No, no, no. Yo no le tiro esa ronda, ve. Te digo, yo respeto a ella. Ya, un tequilita y ya estamos. ¿Qué? ¡A ver, tú! Amigo, es una excusa para tocar mi tetilla, ¿verdad? Esa es una excusa para tocar mi tetilla, ¿verdad? Estamos grabando un video ahí. No importa si lo ponemos en el video. Bueno, en el video todo... No importa si lo ponemos en el video. Estamos grabando un video para YouTube, amigo. Disculpa, men. Disculpa, bro, ¿no es una broma? ¿Es una broma, jo? No, tranquilo, tranquilo. Es una broma, bro. No importa si lo ponemos en el video. Estoy muy emocionado por estar de nuevo en México amigos Así que si quieren más videazos y bromas en México Dejen su like, suscríbanse al canal y dejen un comentario en su alón Y nos vemos en unos días con un nuevo videazo Disculpe amigo, no vi que estabas acá amigo No te vi Disculpe amigo, no pensé que estabas aquí Perdóname amigo, tenía que salir, mejor afuera que adentro Me dio un pedito, me dijo que salió a vos No te llevo el olor, uy que bien, un poquito ¿Tienes whatsapp? ¿Podemos ser amigos? Si No tengo amigos Si Ah, vamos a comprar juntos Que rico Lo siento amigo ¿Qué pasa? Me tiraba uno Me tiraba uno Si recién me comió y fue el abrazo, mira, me tira todo mi gusto Ah, amigo, qué mal ves ¿Así va a ser? Deja que salga, pero amigo, es algo natural, ¿qué pasa? No puedo hacer naturales ¿Que tú no te tiras pedo? No, pero no me tiro pedo acá, en un lugar público Amigo, pero ¿cómo sabes que soy yo? ¿De repente fue la tía que está subiendo amigo? No, pero la señora de la puta estaba recién entrando ahí Bueno, no fue yo, pero amigo ¿Así va a ser eso, amigo? Bueno, una vez al año no hace daño, pues se me ha escapado amigo, ni me di cuenta que estabas atrás de mí Ya, ¿y si yo me tiro? ¿Qué pasa? Normal, lo huelo, me lo fumo No, tíratelo, para fumármelo Ya, amigo, un abrazo para irnos felices Ya, ya, ya Se la quito Sí, amigo, disculpa, es que se sale, pero a veces, tú sabes Ando con diarrea, amigo, se ha salido con sorpresa ¿Tienes papel? ¿Un papelito ahí? Para limpiarme, amigo, es que ya no tengo ¿Tu media me puedes vender a un sol? Para limpiarme, amigo, al toque nomás Un abrazo me puedes dar Así todo diarreado Gracias, amigo, te amo ¿Un besito? ¿Puede ser un besito así? Amigo, una disculpa, fue un accidente ¿No te has tirado un pedito hoy? ¿A qué hora te lo tiras, amigo? ¿En la noche? ¿En la noche? Cuando nadie está cerca de ti Ahí va otro, amigo Para que te vayas infeliz ya, con ganas de conocerme otra vez Cuídate No me acuerdo ¿Está confundido por eso? ¿Tik Toker? Yo Yo te sigo en Instagram ¿Cuál es tu Instagram? No, en realidad solo quería tu Instagram ¿Bueno? Ok ¿Bueno? Ok ¿Bueno? Mi TV ¿Qué tal? No. No, ah, es que lo tengo que ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Lo estás corriendo? ¿No eres? ¿Eres T-STOCKER, no? ¿No? ¿Una foto? ¿Puedes hacer una foto? ¡Vamos a ver! ¿Una foto? No, 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 no. All right. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.